8 de la mañana con 41 en Éxitos 93.9. Tenemos mil dólares cortes ya de FAMSA y dos noches de estadía en el Morongo Casino para que tu papá, si es el padre más padre, se lance con tu mamá y se encierre por allá. ¿Qué tienes que hacer para que tu papá pueda ganar esos premios? Mandarnos un correo electrónico a info arroba éxitos93.9.com. Hoy es el último día para hacerlo. Oye, y ahora sí, estábamos leyendo que ya llegaron aquí a Los Ángeles Memochoa y varios miembros de la selección mexicana ya que los encontraron bien dopados, ¿no? Sí, llegaron en el vuelo de las 6.20 aquí a la ciudad de Los Ángeles, ¿eh? Lo lleven que nos acusan de que les encontraron clenbuterol, que es como para que engorden las vacas. ¡Qué gacho y qué asco! ¿Qué es lo que tiene que decir Memochoa de esto? Mala fortuna, así es. Te digo, lamentablemente nos toca pasarlo a nosotros, pero estamos tranquilos. Nosotros sabemos que se va a resolver a favor. Se escucha tranquilo el Memochoa, ¿no? Completamente tranquilo. Yo personal te lo digo, yo no creo que realmente ya se haya metido algo químico. La neta, ¿no? Ha de haber sido un error. Oye, ¿por qué casualidad? Son cinco jugadores de la selección mexicana y cinco goles que le metieron a Cuba. ¿Como que algo tiene que ver? A los cubanos se los metieron también los de Costa Rica. No sirven para el fútbol, con todo respeto. ¿Y qué tiene que decir Héctor González de la Federación Mexicana de Fútbol? Desgraciadamente por accidente, así lo consideramos nosotros, estos jugadores ingirieron carne, carne de res, contaminada por la sustancia que le embotan. Un accidente, ya ven, no deben de comer tacos en cualquier esquina. Tienen que ver bien dónde los van a comprar. Exactamente. Con tanta cosa que le meten a la comida últimamente. ¡Ay, qué miedo! 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 Gracias. 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 Gracias.